Buenas tardes, diputadas y diputados, señora secretaria. Es de todos conocido que el 12 de julio del 2017, en la obra pública denominada Ampliación del Libramiento de Cuernavaca, Paso Express, concretamente a la altura del kilómetro 93 de la autopista México-Cuernavaca, que construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formó un hundimiento al cual se denominó socavón y en el que lamentablemente fallecieron dos personas al ir transitando en su automóvil. Por esta razón, usted informó que se iniciaron diversas investigaciones para deslindar responsabilidades e inclusive se llevó a cabo una revisión de auditoría a dicha obra pública, de la cual se obtuvieron observaciones que deberían atenderse o de lo contrario, implicaron que se llevaron a cabo algún tipo de medida disciplinaria hacia los servidores públicos que incurrieron en algún tipo de omisión o negligencia en el desempeño de sus cargos. Sin embargo, permítame distraer su atención para referirme particularmente a la actuación que en este asunto tuvo el testigo social designado por la secretaria a su cargo, toda vez que como lo sostiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 34-2018, resulta ineludible la obligación de que el testimonio del testigo social debe entregarse antes de que concluya la licitación pública y que sea obligatorio hacer el análisis de sus observaciones y sugerencias, lo que no ocurrió en el presente caso. En que el testigo social entregó su testimonio siete días después de que se dio a conocer a la empresa ganadora de la licitación pública. En función de lo anterior y atendiendo a las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública a su cargo, es necesario que usted coadyuve a que prevalezca el Estado de Derecho, investigando las conductas presuntamente irregulares y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan, por lo que con base en la información con la que se cuenta, me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué medidas tomó sobre la actuación del testigo social designado para la contratación de la obra Paso Express de Cuernavaca? Gracias. Muchas gracias, diputada.